Hola chicas, chicos, chicas, chicos, chicas, hijas de la pelona No hombre chicas, fíjense, el día de hoy me tengo que bañar Yo no me quería bañar porque a mi no me gusta bañarme Ay no, que oso, estás bañando Ay, y luego el Jeroz me dice Si, vete bien limpiecita, todo pendejo, todo estúpido Me dice que me meta a bañar Pero tengo que bañarme porque mi amiga me hizo una cita Con el ginecólogo Y pues obviamente tienen que tocar todo eso Chicas, chicos, si no puedes llevar Llevar todo eso bien peludo, bien feo Y me dijeron, no Sol, lo que pasa es que tienes que ir bien haciada Tienes que ir bien limpiecita, bien haciada Y el día de hoy voy a brillar Porque me tengo que quitar todo el pelerío Me dijeron, primero para empezar Sol Tienes que limpiarte todo el pelerío Todo el pelerío te lo tienes que quitar Porque si no, imagínate cuando te vean Pero yo no sé, yo no sé cómo le voy a hacer, chicas Ahorita me compré este espejo, este espejote Que se ve más grande Para ponérmelo ahí abajo Abajo para ponérmelo porque yo no me alcanzo a ver Me quise rastrillar, chicas Chicos, chicas Me quise con el rastrillo ahí abierta de patas Ahí estoy abierta de patas Con el rastrillo, chicas, chicos Y no hombre, pues no me alcanzo a ver hasta abajo Ya por eso compré el espejo Y me dijo mi amiga Sol Te tienes que ir bien haciada Si puedes echarte perfume Porque ustedes saben Ustedes saben, chicas Ustedes saben que te tienen que Te meten así la mano Y no sé qué otra cosa te metan Chicas, chicos Chicos, hijas de la pelona Y pues, no sé Yo me siento como que Como que nerviosa Como que nerviosa Porque el Jero El Jero se quiere meter Para allá conmigo Yo le digo No, Jero Es que cuando me agarren el chicharrón Porque dicen que te agarren Y te tocan Para ver si tienes bolitas en el pecho Y a ver si tienes bolitas por ahí Y le dije a Jero 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 Dientitos de lotito Mijo A mí me van a tocar los pechos Otro doctor Que no eres tú Y el Jero Eh, ¿por qué te van a tocar? No te van a tocar Y le estoy diciendo No, es que tú no tienes que entrar perrillo Tú no tienes que entrar perrillo Tengo que entrar sola Porque me van a tocar los pechos Dicen No, no, no Que yo no debo dejar que Chicas Ustedes saben cómo es eso De los ginecólogos Te tocan Te meten una cosa por allá Para chequearte Y pues La chica Mi amiga La seguidora Chicas Me está diciendo Vete bien aseada Échate perfume Échate algo Para que no te huela Para que no te apeste No te hieda Ahí abajo Y pues para que andes Bien aseada Vete lo más limpia que pueda Chicas Yo me estoy preparando Me estoy preparando ya Me estoy Hasta los Hasta los pelos de los sobacos Me digo que me Que me rastrillan Los pelos de los sobacos Porque pues obviamente No voy a estar chicas No voy a estar chicas Chicos Con los sobacos Con los sobacos Así todos peludos Tengo que ir bien Bien limpiecita Bien aseada Chicas Chicos Chicas Chicos Chicas Y luego chicas Pues yo le dije Yo le dije al perrillo Perrillo Pues yo déjame ir sola Porque tú no puedes entrar Perrillo Y él está de telco Inesio Que quiere entrar conmigo Pero no se puede chicas Ustedes saben Cómo es eso De la ginecología Uno tiene que entrar solo Y te dicen Que encuérdate Y ya Se le quitan una ropa Y te empiezan a chequear todo Pero ya me estoy preparando Chicas Me voy a bañar Me voy a Me voy a asear Bien aseadita Me voy a rasurar Todos los pelos De la cucaracha De la cucaracha ¿Por qué? No sé No hombre Este Y me voy a Bien aseada Bien aseada Vales Así de que Chicas Chicos 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 Chicas Ay cabrón Y cómo ven ustedes Chicas Cómo ven Ustedes Cómo Cómo ven Si me voy Si me alcanzo Los pelos de mero abajo Porque no me los alcanzo A ver chicas Chicas No me alcanzo A ver el pelero Hasta abajo Pero yo Ya me quité Unos cuantos ahí Me dicen que vaya Con la de la acera Pero cobran mucho dinero Chicas Yo no voy a gastar Tanto dinero En la acera Mejor yo con el rastrillo Me rebano todos los pelos Así de un solo De un solo Y ya pues Que no me importe A mí no me importa Y que me vea el ginecólogo Pues igual Se tiene que aguantar Yo me imagino Me imagino chicas Chicos Chicas Chicos Que han de ir Otra gente más peluda Que yo Más peluda Llena de pelos Y bien bien Pero pues es que Como yo me da vergüenza Me da un poquito de vergüenza Chicas Porque yo Pues la tengo prieta Así como fea Así como No sé No sé O sea Yo no tengo güerita Así como He visto unas muchachas Que bien güerita Así bien bonita No no chicas Yo bien diferente O sea No sé Y mi piel no es morena Pero yo la tengo Prieta Pero ¿Por qué? No sé Así de que Chicas Chicos Nos vemos Ahorita viene el Jerus El Jerus ya viene Para Para Ir nomás Los aretes Me los quiero quitar Ya chicas Chicos Los aretes Ay que Que pelero Bien ceboso Que lo traigo Chicas Que opinan de mi pelo Chicas Me lo corto O que me hago Díganme Porque ya me quiero Ya me quiero ir a poner las uñas Y este Y todo chicas Nos vemos chicas Chicos Chicas La monota La monota aquí Etiqueten a la monita A la monota Aquí la monota Aquí estamos Aquí estamos chicas Chicos Perrillos Hijos de la pelona Perrillas Perrillos Perrillas Nos vemos Chicas Bye Bye Bye